La plata dentro, un boludo de 62 años, ¿cómo dejo la plata acá? ¿Para qué dejo la plata? Me lo digo todos los días, como no me pierdo, me vibro al espejo y digo, boludo, pelotudo, pajero, pelotudo, forro, idiota. Por eso me hacen reír los políticos argentinos cuando a veces dicen, ay, Pinti no se insulta demasiado, me insulto yo, no te voy a insultar a vos, hijo de puta, que me rompaste la plata. ¿Y por qué soy un boludo, tengo 62 años y vengo de una época que no era mejor que la de ahora, pero tenía códigos? Entonces, hasta para matarte había códigos, te das cuenta, vos sabías que por ahí te iban a matar hasta en las peores. Ahora se rompieron todos los códigos, así que es un quilombo la puta madre que lo parió ahora y hace nada. Y yo todavía sigo con los viejos códigos. No, a eso no se van a atrever, hasta ahí no van a llegar, a ellos tampoco les conviene, a quién les conviene que se quiebre el sistema bancario, si se caen los bancos se cae todo. Sí, se cae todo, ¿qué pasa? No pasa nada.